Cuando dijeron que no hablaban con ETA y no se han cansado de hablar con los terroristas y con los asesinos. Con ETA no se negocia, a ETA se la vence y con ETA se termina. El Partido Popular nunca ha negociado con los terroristas. Nunca. Las actas están ahí, también con el ánimo de decir la verdad. Yo he querido que los ciudadanos españoles supieran y tengan muy claro que el gobierno y yo personalmente han autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco de liberación. Lo he autorizado personalmente y quiero que... Voy a votar al PP porque confío en que usted tomará medidas para que los estudiantes cuando acabemos la carrera pues tengamos asegurado un puesto de trabajo. Y yo quería hacerle dos preguntas. Una, que medidas incluye en su programa para crear empleo. Y en segundo lugar, que medidas incluye para apoyar a los jóvenes emprendedores que no tienen acceso al crédito. A ver si es capaz de contestar en un minuto. Es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable. Que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Medidas para crear empleo y para los jóvenes emprendedores. Medidas para crear empleo y los jóvenes... Bueno, crear empleo, yo creo que hemos tratado este tema profundamente. Las cotizaciones sociales, claro. Sí, no, pero crear empleo fundamentalmente es animar la inversión. Y para eso generar confianza y luego reestructurar el sistema financiero para que haya crédito. Y luego hay, sin duda alguna, muchas medidas que es las bajadas de impuestos que hemos dicho. Que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tra la la, vamos a contar mentiras, tra la la, vamos a contar mentiras. Por el mar, corre las fiebres, por el mar, corre las fiebres, por el monte, las pardinas... Rajoy, presidente. Populares, preparados, populares, ya. Partido Popular